Hace mucho tiempo que quería hacer un vídeo sobre esta música, de Power of Metal, de Magic Opera, porque aquí apreciamos la verdadera música, el metal, el poder, la magia. Así que bienvenidos aquí al primer álbum, ahora una segunda parte, el primer álbum que va a ser rompedor con Manuel Másica. ¿Tú qué informas? Pues no sé, no lo ves, soy Manuel Másica, soy tú de Otro Universo, Manuel Másica. M-M, tú eres MC, Manuel Cormi, también haciendo la de Master of Ceremony, ya saben, M-M, soy tú de Otro Universo. Claro, entiendes, ¿no? No, no, sí, sí, sí que no entiendo, pero es que no tengo ganas de multiversos, así que tú me vas. Pues, va a ser que no, Manuel Polín, es más, yo tengo ahora que es por el poder del guión, así que vamos con el vídeo. Ya hace un año de esto, ya hace un año de Magic Opera, y creo que en su día debía una crítica, porque ellos me contactaron. Y me pareció maravilloso que lo hicieran porque descubrí un álbum maravilloso, y creo que uno de los subgrupos, los cuales van a romper mucho. Bueno, vamos con el tráiler, y vamos con el teaser, vamos a verlos, vamos a medio reaccionarlos. Pues, esto lo grabo antes, pero bueno, si eso, les preguntaré si puedo grabarlo y demás, y si en este caso me lo admiten, eh, tres patando los diez segundos y más o menos reaccionando y dejando, por decir, el fair use, dejaría aquí mi cara. Pero, es que no tengo cámara, va a ser el problema de la reacción de todo ello. Así que creo que os aguantáis con mi voz y mis pausas, vamos, con, eh, eh, ahora. One land. Una tierra. Dos poderosos magos. La verdad está muy bien realizado, eh, los títulos, no sé con qué lo hace, me gustaría saberlo. Y si algún día, en serio, hacéis un vídeo oficial, por favor, invitarme. Invitarme. Invitarme, os voy, donde queráis. O sea, me encantaría participar en un vídeo de Power Metal si volviera famoso. Dios, sería la, la hostia, sería un sueño a realizar encima con un grupo medianamente nuevo, que es italiano, por cierto, el grupo. Eh, encantaría, en plan, ver la cara de mierda que tengo en un álbum de metal. O sea, bueno, en un, en un, no en un, no en mi cara, sino en un vídeo, que estuviera yo ahí, yo que sé, en plan, vestido de caballero, yo que sé, o, 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 que sea uno de, de los extras, en plan, Dios, sería la hostia. Sería la hostia trabajar con ellos, aunque sea una vez, una, una. Dos pedorosos magos. Un pentáculo dorado que encontrar. Además, se entiende muy bien el inglés. Se entiende genial el inglés. Es que... Eso sí, yo soy muy malacana. Para salvar el reino. No. Es más, luego vamos a la subagina oficial, para leernos la... Alex Symphony, Power Metal, Edmund is Rising. O sea, un nuevo, algún, de mental sinfónico, está... Magic Operational, o sea, ve, se ve como si fuera un teatro. Se ve como si fuera un teatro, un espectáculo. No, no, no veis, en plan, eh... Tan, 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 tan... ¿Ves? Suena... Se ve como si fuera un espectáculo de un... Teatro de, 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 de... De... De magia, y etc. Harry Potter. Lord Kama y Lord... Y Shardaron. Lord Kama and Shardaron. Y se viene pronto. Vale, eso es todo. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde está? ¿Es aquí? Vale, da igual, tengo... Ahí está. Comprarles, eh... Dejo en la descripción, eh... Dónde comprarles, eh... Las cosas, ¿vale? No me pagan por ello, pero... Yo creo que valen muchísimo la pena esa... Y vamos, vamos... ¿Dónde eran band? No, estos son... Ya... Marco Garó, Anton Daruso, Salvatore Giardano, Gabriel Tuxen, eh... Matt Kralls y Eriko Pistolese. Nosotros italianos, pero... Creo que Anton Daruso... Creo que... Este... Costa Rica... Anton... Taruso... No tengo ni idea de... Lo siento, ¿vale? Si, mira, es una cosa rica de hacer, ¿vale? Si, que bueno que soy... Que bueno que soy... Que bueno que soy el concepto, ¿era? Mejor... Si, era aquí, era aquí, era aquí... Era aquí... No te escapas de mí... Voy a traducirlo, ¿vale? Bueno, primero lo hablo en inglés, Es que soy muy malo hablando en inglés, Y luego lo leo... Os lo traduzco en español... En un muy muy bueno, En un enjante reign de Amtorg... People were living in peace... And harmony... Under the leadership... Of King Liva... Eh... Everything was going fine... But... There was a feud... Between... Two mighty wizards... For a long time in the reign... The first one... Lokama... Was a loyal friend... Of the king... And helped him... In all important decisions... The second one... Shetoron... Was a wizard... With an adult soul... And was very tired... About this feeling... Of love... And happiness... He was living in the shadow... Conspiring... And planning... Something... To get the control... Of the reign... Brinking... Suffering... And slavery... Everywhere... To succeed... In it... He was... Searching... For a very ancient... Powerful... Magic... Item... Hidden... Many years... Before... By... The... Amtorks... Ancestors... To give... Back... Peace... And civil rights... To... Everyone... It was... A golden... Pentacle... With an incredible... Out... Out... Standing... Power... Anybody... Who will get... In touch... With it... Will become... Almost... Invisible... While... Sertoron... Was searching... For the... Golden... Pentacle... He eventually... Stumbled... Upon... A magic... Potion... While... Staying... At... At... Inn... This... Potion... Was able... To... To... Slaved... People... And... Sertoron... Was able... To... Over... The... Throne... Without... Any... Opposition... In... The... Mean... Time... Lookama... Had... Noticed... The... Imminent... Danger... By... Looking... Through... His... Unicorn... So... They... Started... To... 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 Find... The... Golden... Pentacle... But... After... Days... Of... Studying... Reset... They... Decided... To... 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 The... It... A... He... Approaches... And... The... Golden... Pentacle... Was... There... In... All... Its... Splendor... At... This... Point... Kama y Libra decidió volver a Amtork. Cuando llegaron al castillo, se encontró que todos los pueblos reducidos a la pobreza, en la atmósfera de la felicidad y durante la injusticia de los hombres de Doron. Lord Kama enleazó el poder del Golden Pentacle contra sus enemigos para romper esta fea y impresión de Doron en el peligro del castillo, pero decidió no matarlo, y Doron señaló el gran error que estaba haciendo. Mientras tanto, la vida en Amtork regresó a Normark, pero ¿cuánto tiempo? ¿Qué nos explica? En unas tierras lejanas, en un reino encantado de Amtork, la gente vivía en paz y armonía, bajo el liderazgo del rey Libra. Todo estaba bien, pero dos magos vivían en ese reino. El primero, Lord Kama, que era un amigo muy leal del rey y ayudaba en cosas muy importantes y sus decisiones. Y el segundo, Ser Tauron, pues era un mago con un alma malvada, que estaba cansado de ese sentimiento de amor y felicidad. Vivía en las sombras, conspirando y planeando algo para controlar el reino, dándole dolor, dándole sufrimiento y, básicamente, esclavitud en todos los sitios, para poder... Sac-sac-sit, joder, odio que no me acuerdo ni siquiera en español, tío. Sac-sac-sit, joder, odio que no me acuerdo ni siquiera en español, tío. Triunfar, o tener éxito, eso, gracias. Sac-sit, bueno, quería triunfar o quería tener éxito en buscar un ítem, un artículo, un artefacto mágico poderoso, escondido. Muchos años atrás, bajó los ancestros de Amthorff para devolver la paz y los derechos tediles de todo el mundo. El Pentáculo Dorado es un... Bueno, es un ítem bastante muy poderoso, dejando a cualquiera persona que lo toque casi invencible. Doron buscó el Pentáculo Dorado y, accidentalmente, se encontró con una poción mágica mientras estaba en una posada. Esta poción permitía generar un hechizo para esclavizar a las personas y Doron pudo coger, o sea, usurpar el trono, eso, usurpar el trono sin ninguna oposición. Y mientras, Lord Kama, cuando notó este peligro inminente, mirando en su bola de cristal, se pudo manejar y se pudo decidir para advertir al rey, Liber, para poder escapar en su unicornio. Y luego, para buscar el Pentáculo Dorado, que, después de una exhausta búsqueda, decidieron renunciar a buscarlo. Pero una noche, Kama y Liber vio algo brillante detrás de una roca y, cuando se acercó, vio el Pentáculo Dorado en todo su esplendor. En este punto, Kama y Liber deciden volver a Amdor. Cuando llegan en el castillo, encontraron a las personas, a la gente, reducida hacia la esclavitud. En una atmósfera oscura, en total infelicidad, bajo injusticias de los hombres de Doron, Lord Kama desata el poder del Pentáculo Dorado en contra de los enemigos para, básicamente, romper el hechizo y impresionar a Doron y, básicamente, aprisionarle en las mazmoras del castillo. Pero deciden no matarle. Cosa que Doron puntualiza, señala que es un grave error que estaba cometiendo. Haciendo que Amdor volviera a la normalidad, pero ¿por cuánto tiempo? Ahora vamos con el teaser. Y si eso lo vamos parando, si esto... Este es el con del Pentáculo, se escucha muy melódico, o sea, poniéndonos aquí bastante críticos. Luego vamos a ver lo que viene del siguiente álbum, cuál va a ser la segunda parte, la cual voy a esperar que salga. Obviamente, el álbum, porque no lo he escuchado, pero voy a contar la historia que supuestamente pone oficialmente. O sea, esto es vía pública, así que en realidad no estoy desvelando absolutamente nada. Esto es cuestión de buscar y encontrarlo. O sea, no estoy aquí hackeando, yo que sé, estoy diciendo cosas. Pero bueno, si eso yo preguntaré si puedo decirlo o no puedo decirlo, si no cortarlo o no cortarlo. Porque no quiero andarme con líos y quiero preguntarles directamente a ellos si puedo decirlo o no. Porque a lo mejor ellos quieren mantenerlo en secreto. Así que hasta el final, hasta el final no voy a decir absolutamente nada de lo que pone en el... Ni su traducción, porque podéis leerlo en inglés y a lo mejor no entendéis ni una mierda. Y la mayoría de mi audiencia no sabe inglés. Y eso os lo puedo asegurar. Es que es muy, muy melódico, muy sinfónico. Ah, yo no sé cantar, ¿vale? Lo siento, Andón Daruso. Yo soy muy malo cantando, ¿vale? O sea, te admiro mucho. Pero yo es que soy malísimo. Soy horrible. O sea, soy muy bueno contando historias. Pero es que soy horrible cantando. O sea, podéis leerlo en inglés. Es que suena muy... Además, es que tienen toques. En algunas canciones tienen toques de tango, ¿eh? Es que se les escucha muy bien en inglés. They already know that when... They already know that when the moon will be so high. Cuando la luna esté en lo alto, el pentáculo dorado brillará. Bueno, tendría que dedicarme la traducción. Se les entiende genial. Se les entiende muy bien. Se les entiende genial. Yo es que me trabo. Yo me trabo. Yo me trabo. O sea, ya habéis visto, ¿eh? Ya habéis visto que me trabo. Y esto es el exil de vida. En algunas de las canciones, creo que de las canciones, no sé si tienen que ver con la historia. O van a tener que ver con la historia. Porque algunas canciones no tienen nada que ver con la historia que hay detrás de los álbumes. O sea, no todo es... Creo que no estoy seguro. Pero creo que no todo es la historia. En su mayoría creo que sí que se van a centrar en la historia entre Sir Doran y Lord Kama. Pero... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Claro, porque del siguiente álbum solo puedo, más o menos, de las canciones, sacar más o menos 6 o 7 canciones. Como mucho 8. Ya sabéis, escuchad, pues eso es muy melódico. O sea, ¿quién se parece la primera a la segunda? Nada, o sea... Nada. Es que se estoy muy bien. Así que me lo sé de memoria. Me lo sé de memoria. A lo mejor creo que soy yo el siguiente cantante. No, pero más, soy doctor. Deep in the woods, debajo de los bosques o detrás de los bosques, o en lo profundo de los bosques, deep in the woods, woods también puede ser, bueno sí bosque, selva, no sé. Esa que suena, suena interesante, suena mágico, o sea, me vas a comparar esto con canciones de Rakadon, que es todo pum, ta, tum, pa, pum, todo el rato, o sea, esto es que cambia, o sea, de la primera y de la segunda, no, se parecen en nada, o sea, vale, que te guste el Rakadon, me parece bien, escúchalo con cascos, coño, que no cuesta nada. Vamos a comparar a la tercera, Guardianes de la noche. On your eyes, look into the sky. Es que luego es muy, en plan, muy rápido, luego el estribillo es muy rápido, o sea, en plan, como un modo, en plan de power metal, sinfónico, y algo un poco medio speed metal. On your eyes, look into the sky, there we go. Es que suena... It's a little... Es que es que suena maravilloso. Se sabemos aquí hoy. All along the way. Esta tiene algo de tango, por cierto, y tiene parte de death metal, que es bastante precioso. Precioso, maravilloso el death metal, fíjate que es un death metal melódico, podría decirse. Y el death metal, a mí no me llamaba muchas veces la atención, excepto algún death metal que otro, ahí, por ahí, pero este es maravilloso, este y el de Until the End of Time son dos canciones las cuales tienen death metal, las dos tienen death metal. ¿Ves? Y aquí, porra, o sea, es que, y es el mismo cantante, es que es maravilloso, o sea, o sea, sé hacerlo, pero no me sale bien, ¿vale? O sea, para cambiar las voces, se me da muy bien. Y es el mismo cantante, o sea, a cualquiera le dices esto y yo creo que se queda, naaa, en serio, naaa, en serio, naaa, no puede ser. Me estás mintiendo, Manuel Música. No, 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 que va, no, no. En seno más paz, o sea, todo esto lo dice Ser Doron, es la voz de Ser Doron. No más paz. Esto supongo que es, o algo que seguramente es plan que querían, eso, de victoria, lucha por la victoria. O sea, porque el Never Ended Pain es como, nunca, o sea, que nunca acaba. Nunca acaba ese dolor, o sea, dolor eterno, básicamente. ¿Qué se parecen? Es que no se parecen ninguna en la otra, o sea, es maravilloso. Maravilloso. Y creo que esto, creo que es parte de la historia, y la otra un poco también, la segunda, la Keepers of the Night, ¿forma parte de la historia? Porque no estoy seguro, perdón, eh, Guardianes, eh, de la noche? No sé si son más de 10 segundos o no, porque es que a veces no sé qué comentar, porque ese es el problema. En secreto del mar, queda muy bien, o sea, como título queda perfecto, pero no estoy seguro, esto sí que no, de todo estoy seguro de si tiene que ver con algo de la historia, porque no hay nada sobre el mar, y ninguna parte de la historia, ya lo hemos leído antes, ya lo hemos visto antes, pero esta canción es muy buena, esta canción es muy buena, o sea, tendría su ganso, en plan, que tuviera algo que ver, con algo que estuviera secreto en el mar, y que Orkama o Doron llegara hacia ese secreto del mar, o sea, hablaste de un secreto del mar, pero... Sería interesante que él lo pudiera utilizar ser Doron, o no sé... Y al final, realmente, no hay nada en la historia que... Que hable de un secreto del mar, ¿cuántas es ese secreto? Por fin se encontrará ese secreto del mar, ¿cuál es el secreto del mar? Esa es la verdadera pregunta, que todos nos hacemos... Entonces, en parte, es cosa este death metal, eh... La mayoría de las canciones son entre 5 y 4 minutos arriba, es una hora, es una hora de álbum, o sea, bastante apreciación, por que os dure una hora, muy bien, o sea, es complicado que llegue hasta una hora un álbum, es complicado seguramente. Con toques muy melódicos, además, es que mirad el álbum, mirad el álbum, o sea, es una maravilla. Ahora no analizamos la portada. Dice algo de slavery, dice algo de esclavitud, entonces yo creo que tiene algo que ver. O sea, debajo de la profecía. ¿Qué profecía? ¿Hay una profecía? Sería muy interesante, muy curioso, y que explicaría por qué Toron quiere hacer lo que hace. Pero usarlo, darle vueltas. Aquí haciendo conspiraciones. Estas son mis canciones favoritas, estas son las canciones favoritas que tengo. ¿Cierto? Pues ya, poco, poco, poco. ¿Cierto? es muy maravilloso no es el final, es que no era el final, Freegame habla justamente de la liberación esta es muy, esta es muy balada, esta es muy balada, esta es balada que no falta en ningún grupo de menudo, todos tenemos una balada, yo tengo la mía, yo tengo la mía escrita, que es el sueño de la fantasía, es muy bonita la mía, es preciosa también, un día tendría que analizar mis propias poesías, para que veáis que yo le puse mucho cariño, y esta es muy bonita, es que somos creadores geniales, en serio, es que se nota que es una balada, se nota que es una balada, porque es lenta, es muy, como sé carlo, es que no, es lenta, es como, pues están en el otro lado, seguramente habrá gente muerta, las personas que se mueren, van hacia el otro lado, y hay que recordarlas, hay que rememorarlas, hay que, yo creo que es eso, son 11, son 11 de canciones, por cierto, esta habla de la parte del pentáculo, es que cuando encuentran el pentáculo, porque claro, en cuanto cazan al ladrón de almas, que es, cerdorón, y se siente, y Kama, este es que está hablando, se siente invencible, esa noche, porque está en el pentáculo dorado, o sea, porque encontré el pentáculo, el pentáculo dorado, no más lágrimas, no más, y no más personas, no sé, o sea, que cierran su cabeza, esta, 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 esta que está hablando, hay una cosa, de, de esta canción, que es que Doron, le dice a Kama, y le dice en plan, que la gente estará asustada, que en su control, nadie estará a salvo, por lo ves, nobody will be safe, nadie estará a salvo, nadie, el enfoque, elle dice en plan de noche, o sea, la lluvia, caerá, otra vez, reemplazará el sol, y esa es la lista que, mmm, esa es la lista que, esa es la lista de cosas que hará, y Kama le responde que tu lugar, está aquí, o sea, tu lugar, esta aquí, en este infierno, ese machos where you wanna go cry, No tienes ninguna oportunidad de escapar, te pudrirás en esta celda, espectáculo dorado no va a caer o no va a fallar. Así que cierra tu boca sucia y cierra tus ojos malvados y te quedarás aquí hasta el fin de los tiempos y ahora vamos con la parte en la que básicamente hablamos de lo que va a ser el siguiente álbum. ¿Cuál va a ser? ¿Qué nos va a decir el siguiente álbum que va a ser la batalla de hielo? Es larga, es más larga que esta. Cuidado, cuidado, esto va a ser, va a haber más historia aquí que la otra. Cuidado, cuidado amigos. Se están curando las cansiacitas. Vamos a leerlo, ¿vale? Primero en inglés, luego en español. Pero, claro, esto no sé si lo vais a ver, porque no sé si me van a dejar, pero si me dejan no lo vais a ver, así que vamos primero. Ser Doron, ser Doron, still chained in the dungeons of Amtour Castle, managed to attract the attention of one of the guards and inutives her by performing a black sorcery. After inutizing the guard, Doron orders him to go find the cursed five-pointed crown, which belonged to Queen Adelia, and bring it to him before freeing him. The crown was hidden somewhere in the castle dungeons. The guard obeys and at finding the crown, he frees him and gives it to him. So Doron managed to escape with the crown of unknown powers and returned to his village. Doron celebrates his return and after a few days, they all gathered in the square to plan a new attack on Amtour. Doron and the other wizards try to evoke the demon with a cry that infects souls that will become a legend in the years to come. Doron and his men set off towers Amtour to launch the attack on the castle. Meanwhile at Amtour Castle, there is great anxiety. The king, having decorated the level of maximum alert, gathers everyone in the main hall to explain the next steps. Lord Kama riding the unicorn will fly in search of help from the old with Sibilla, who in the meantime have been altered to hide the golden pentacle again, due its uncontrollable power that risks ruining the peace in the kingdom. While Lord Kama and his unicorn are resting on the journey, a large white dragon appears, preceded by his shadow. Immediately, Lokama realized that he had been sent by the witch Sibilla, who through her crystal bowl, everyone has a crystal bowl, have been seen that Lokama and Killdiver were in danger. The white dragon has to the popularity of not freezing fire, but icy earth that can easily freezing everything. So the dragon invites Lokama to get on his back, and together they set off in the duration of their own army at the speed of light. Meanwhile, at Amtour castle, King Lieber is taken by despair for fear of not being able to defend his people in the event of an immune attack, and even he tries not to lose confidence, he feels as if he were a shadow of himself. Doron army continues to advance towards Amtok. Meanwhile, an old book appears next to the cross crown, and it was the book of evil. Inside there were magical formulas and of a series of evil spells, but the most important thing is that the book also contains a chapter of the cursed crown, from which Doron learned to that each of the five points was able to increase the skills of the war. Doron obviously wasted no time in crying, even more nastiness, and aware of being almost invisible, he resumes the march on Antark. Doron and his men have arrived in Atto and are preparing the besiege, 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 not besiege, I think it's besiege, 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 besiege the castle, and then lands the final attack. The situation is really convenient to say in the list, but the bad guys don't know that larkhamer is not at the castle but is coming with a big white dragon to play on equal battle Duron lends a define an attack and taking advance of the power as cae by the crown seems to get an easy win but Lokama comes to spoil the party with the great white dragon at first Duron manages to create a shot of silt to prevent dragon from transforming him and his men into huge icicles but in the end after a long and grueling battle he will have to retreat trying to save his own skin and that of men of him this announcer is saved again amid the celebration of the people at the castle but for how long? these are... well, I don't know if I can talk about it, but I will try it if I copy it, I will do it again Duron, who is encadenado in the mazmorras of Amtork, the castle of Amtork se manejo o pudo de alguna forma atraer la atención de uno de los guardias y hipnotizarle para que va con magia oscura después de hipnotizar al guardia, Duron le ordena que encuentre la corona maldita de las cinco puntas que pertenecía, o pertenecía mejor dicho, a Queen Adelaide y después de que se la trajeran, la corona estaba escondida en, que supuestamente en una de las partes del castillo de las mazmorras después de que el guardia obedeciera y encontrara la corona y luego la liberara y se la diera y luego manejarse para escapar con la corona de poderes desconocidos y volver a su pueblo donde los hombres de Duron celebraron su retorno y después de unos días se reunieron en una plaza para planear el nuevo ataque hacia Amtork Duron con otros magos intentaron evocar un demonio con las lágrimas de las armas infectadas que convertirán a la leyenda in the years to come esto si que no lo he entendido a ver que pone en la leyenda de los años venideros bueno, lo que sea Duron y sus hombres van hacia Amtork para lanzar ese ataque hacia el castillo mientras Amtork, el castillo de Amtork tiene una gran ansiedad el rey ha declarado el nivel máximo de alerta todos se han reunido en el pasillo principal para explorar los siguientes pasos Kama está cargando en su unicornio y vuela para buscar ayuda de una vieja bruja llamada Sibilia que mientras Minsheim, mientras tanto, ha ordenado esconder el espectáculo de Dorado otra vez para básicamente que no el poder estuviera en riesgo mientras la paz del reino estuviera en alta mientras Lorkama y su unicornio, mientras están descansando un dragón blanco y grande aparece para despertarse su sombra inmediatamente Lorkama se da cuenta de que fue enviado por Sibilia que él ha visto en su bola de cristal que Lorkama y Liberty están en peligro y el dragón blanco básicamente particularmente no escupe fuego sino que básicamente escupe hielo escupe un aire congelador literalmente enfriándolo todo así que el dragón invita a Lorkama a que monte sobre sus lobos y juntos se dirigen hacia la armada de Doron a la velocidad de la luz o sea a 299.972 kilómetros por segundo mientras tanto, en Amtork, el King River está desesperado porque no sabe cómo prevenir el ataque básicamente el inminente ataque intenta no perder confianza y se siente que es la sombra de uno mismo Doron continúa su avance mientras que un viejo libro aparece en manos de Doron y que básicamente es el libro del mal donde se escribe las fórmulas y las series malvadas o sea los hechizos malvados los más importantes del libro están en un capítulo sobre la corona maldita en la que Doron aprende sin ningún remordimiento sobre la corona de las cinco puntas de que podía incrementar sus habilidades o sea las habilidades del portador de quien llevará la corona Doron obviamente no pierde el tiempo y adquiere esos poderes inmediatamente para básicamente ser casi invencible y ir, marchar hacia Amtork Doron y sus hombres cuando llegan a Amtork y están preparando básicamente la toma del castillo se lanzan a un ataque final la situación es básicamente conveniente porque los malos no saben que Kama va a volver o sea va a volver con un dragón blanco para básicamente igualar términos y Doron lanza su ataque final en la ventaja de que tiene más o menos un poco de poder por la corona parece que va a ganar o sea tiene una victoria fácil y Kama cuando básicamente viene para básicamente como se dice spoil es que no sé spoil oh eso estropear gracias Google viene a estropear la fiesta viene a joder la fiesta no va a censurar YouTube con su dragón blanco y a primeras Doron se maneja para crear una especie de escuro para que el dragón no transforme ni a él ni a sus hombres en literalmente carámbanos bueno chupitos de hielo básicamente en helado en helado de agua jejeje pero al final después de una ardua batalla eeee tiene que retirarse salvando su propia piel y la de sus hombres y la Paz en Amthork vuelve a estar a salvo a medias celebra la gente en el castillo pero por cuanto tiempo y así supuestamente acaba Battelofayes que seguramente va a tener una tercera parte y eso ha sido todo espero que os haya gustado y que el álbum os guste a vosotros también como a mi le doy una calificación de 11 no le puedo poner más porque no me dejan pero os lo dejo en la descripción tanto su página web donde podéis comprar camisetas donde podéis comprar el álbum donde podéis en youtube escuchar su música también os dejo en la descripción absolutamente todo y suscribíos activad la campanita aquí al pana Manuel Colic que está ahí esperando pero bueno saliendo así un poco del guión vale casi mejor casi mejor quedo así casi mejor quedo con las capas y ahora sí sacando el personaje espero que suscribáis vale y que si queréis un multiverso tenéis que suscribiros vale es totalmente gratis pero mañana no así que lo siento aquí llega Manuel Ciencia este no era mi video bueno aparecerá en otro video sobre bueno bueno voy voy a investigar como se vive un mal que es sobre hacer buena idea adiós chicos nos vemos en un video así gracias Gracias.